¡Jejejejeje! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Chitabú! ¡Bienvenidos al autolapado de Chitabú! Navemos vehículos con agua Mojalo bien, burbujas Y a tallar Se caló muy bien Y ya estará listo Lavemos vehículos Con agua Mójalo bien Burbujas Y a tallar Se caló muy bien Y estará listo Lavemos vehículos Con agua Mójalo bien Burbujas Y a tallar Se caló muy bien Y estará listo Cambiemos las partes del costado Cambiemos Lo viejo Cambiemoslo Por nuevo Un nuevo look Clic, clac, clic, clac Renovarás Se verán Mucho mejor ¡Wow! ¡Quedamos como nuevos! ¿Los autos echan gases? ¿Qué te parece si les preguntamos? ¡Buen, buen, buen, buen fría! ¡Buen, buen, buen! Se va a hacer la patrulla ¡Buen, buen, buen, bience! ¡Buen, buen, bjin, bzech! ¡Buen, b Yok! ¡Buen, buen, b simplify! ¡Buen, bçar 가서 los bomberos! ¡Buen, b atroc, guacam, b��, bçar campo! Cuin, cuin, hace la ambulancia Cuin, 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 cuin Cuin, 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 cuin Cuin, hace la ambulancia Cuin, 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 cuin Bang, bang, hace el camión Bang, 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 bang Bang, 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 bang Bang, hace el camión Bang, 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 bang Bum 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 Hace el Monster Truck Bum 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 Hace el Monster Truck Bum 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 Hace los autos Bum 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 Hace los autos Bum 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 ¡Oh! ¡Por favor, paren! ¡Bienvenidos al hospital de los vehículos! ¡Bienvenido al hospital! ¿En qué puedo ayudarte? Mis llantas están muy lisas Me resbalo y no tengo control No debes preocuparte más Cambiaremos tus llantas Mejor tracción y mayor control Patrulla lista para operar ¡Bienvenido al hospital! ¿En qué puedo ayudarte? Suena, suena, suena mi motor Y no avanzo rápido No debes preocuparte En más, cambiaremos tu motor Mejor arranque y velocidad Camión de bomberos al rescate ¡Bienvenido al hospital! ¿En qué puedo ayudarte? Mi pequeño auto no avanza No enciende el motor No debes preocuparte más Ya no tienes gasolina Con tanque lleno y energía Estás listo para continuar Estás listo para continuar ¡Bienvenido al hospital! ¡Tengo que escapar! ¡Wiu! Soy la patrulla ¡Wiu! ¡Wiu! Soy la patrulla No podrás escapar de mí ¡Wiu! ¡Wiu! Soy la patrulla ¡Atrápame si puedes! ¿Crees que no te puedo atrapar? ¡Wiu! ¡Wiu! Soy la patrulla ¡Wiu! ¡Wiu! Soy la patrulla Corramos al rescate ya ¡Wiu! ¡Wiu! Soy la patrulla ¡Lo siento! ¡Wiu! ¡Wiu! Soy la patrulla ¡Wiu! ¡Wiu! Soy la patrulla Soy la más valiente ¡Wiu! ¡Wiu! Soy la patrulla ¡Gracias! ¡Juego! ¡Vamos bomberos! ¡Vamos camión de bombe! ¡Bomberos! ¡Bomberos! ¡Vamos bomberos! ¡Super bomberos! ¡Camión con bomba al rescate! ¡Vamos camión con bomba de agua! ¡De agua! ¡Vamos bomberos! ¡Super bomberos! ¡Ya no hay agua! ¡Camión con tanque al rescate! ¡Vamos camión con tanque de agua! ¡De agua! ¡Vamos bomberos! ¡Super bomberos! ¡Salvín! ¡Camión con escalera al rescate! ¡Vamos camión con escalera larga! ¡Vamos bomberos! ¡Super bomberos! ¡Súper bomberos! ¡Lo logramos! ¡Vamos camiones de bomberos! ¡Vamos bomberos! ¡Vamos camiones de bombe! ¡Vamos bomberos! ¡Gracias! ¡Vamos bomberos! Pipo, 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 allá vamos Ambulancia, ambulancia, allá vamos Pipo, 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 allá vamos Date prisa y entra, allá vamos ¡Detenemos! Pipo, 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 allá vamos Hacia el hospital, allá vamos Pipo, 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 allá vamos Castilla, llegamos, ya llegamos ¡Hay un accidente! Pipo, 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 allá vamos Más y más rápido es urgente Pipo, 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 allá vamos Muy buen trabajo, lo salvamos ¡Estamos bien ahora! Pipo, 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 allá vamos Ambulancia, ambulancia, allá vamos Pipo, 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 allá vamos Día o noche, allá vamos ¡Gracias! Si quieres ver más videos de Chitabu No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal ¡Cuidado para la campana de sulane! Gracias.